Entonces resulta que dije, tengo ganas de ir a hacer una sesión de fotos, pero una sesión de fotos así como rara, algo diferente, en un lugar diferente donde no se supone que se hagan sesiones de fotos. Y no voy a usar modelos, ni modelas, ni modelines, y me puse a pensar, ¿qué lugares me gustan ir a mí? ¿A qué lugares disfruto ir? Y dije, a mí me gusta ir a las bibliotecas, por lo tanto, ¿qué pasa si hago una sesión de fotos en una biblioteca? A LA BIBLIOTECA Vamos a ver qué sale de este hermoso celular. Hasta una sesión de fotos diferente con este celular. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.